En este video vamos a mostrarles las cosas que nadie ha dicho del X1 muchachos cosas que me gustarían a mí, que me hubieran dicho antes de armármelo porque hubo muchos líos muchachos, sigan viendo Hey parceros, bueno, el día de hoy vamos a armar el X1 Estamos con el par de agujeros Bueno, entonces estamos en ICC Vice Oye, Lopes, estamos por acá en Belén, yo creo que se llama esto Allá ya metí el jumper Y el X1 está allá, que parece como a la venta Bueno, allá está Lucho y Benjamín, que son los que arman las biciclas, acá remelas Y acá está el X1 a la venta A la venta muchachos La casa que va de cambio La última vez que ven el jumper así, tiki A la presa Hey parceros, ya empezamos a quitarle todas las calcas de las biciclas, que pesa El marco ya está en mi guafa, pero a la gente lo que está haciendo así Algo que es lo que es lo que más que nos va a la venta Dejando a ver la 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 compras leo unas cunas Jalero de 50 lucas, las cocas porque no le servían las del jumper, pero es melo, la buena, sigan viendo. Muchachos, estos buenos, ya pasaron muchas horas, yo estuve en todo ese proceso, estaba muy largo, hubo algunos inconvenientes que ahorita más tarde les dijo que son, que le hicimos, y pues entonces ya dijo las indicaciones. Bueno muchachos, ya llegamos a la casa, ya pasó un día y pues así quedó, ya le quise un armado nuevo, la verdad que hubo bastante bonito, pero no tanto en la dicha, porque obviamente nos faltan los inconvenientes, cuando uno cambia algún componente, cambia la bicicleta, por ejemplo esta vez el marco, pues no fue el marco, pero hubo muchos inconvenientes, que ya se los voy a decir para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar el X1, porque no todo es color de rosa, pero no en todos los casos va a ser así, pero como me pasó a mi, yo les quiero mostrar a ustedes que es lo que pasó con este X1, para que no les pase y ya tengan en cuenta a la hora de que lo vayan a cambiar, ya sea por un jumper, o que vayan a cambiar un raven por un X1. Bueno comencemos pues por la parte de adelante, el primer factor, no le vamos a llamar problemas, pero le vamos a llamar un factor que me dio problemas a mi, no es problema del marco obviamente, que son las cocas, las cunas, que son las que van acá adentro, no entiendes, como les parece que yo tenía un jumper deluxe, el jumper deluxe tiene unas cunas distintas a esas muchachos, entonces me tocó que pagar otros 55 mil de más, porque son unas cocas o unas cunas de raven, y pues cuando yo tenía un jumper, tampoco fui a comprar otras, y pues bueno acá ya quedó el primer inconveniente para mi. Seguimos, las bielas, un factor bastante polémico, acá las bielas pues como quedaron, muestro por acá por encima como quedaron las bielas, Pues ya pues muchachos, eso es un factor que mucha gente había dicho, ah que como le pongo las bielas al X1, que vino con un problema, que no se que, pues pues ya pues muchachos que no le pasó nada a las bielas. Como les parece que, a mi no me dio para nada problemas, era lo que menos me esperaba, yo creí que eso iba a molestar, que trataba que cambiarle las bielas, pero como les parece que no, con tal de que usted le ponga un cartucho más largo del que viene, ya la biela alcanza, no hay necesidad ni que era de volerle pulidor al marco, como muchas personas lo han hecho, y ya se tiran hasta el marco, esa esa peligrosa, la otra también es ponerle, es que se entró hueco, pero la Sunrise dieron remelo, y son las bielas bastante baratas. Así quedó entonces, queda como con un espacio acá, este viene original del marco desde acá hasta adentro, esto es original del marco y de acá para afuera es del cartucho, entonces que tiene que hacer, un cartucho más largo que alcance desde acá hasta acá, y llámenlo, no hay ningún inconveniente, las bielas quedaron muy bien ajustadas, bueno un problemita que de pronto si le voy al marco o no se, no se que pase, que no me baja más de acá, y la verdad esto es bastante largo, como para que no baje, ya cuando llega acá es bastante duro, el sillín para uno hacerle así, todo hay que hacerle mucha fuerza, o cuando uno lo va a subir también hay que hacerle mucha fuerza, eso no se si es factor mío o el marco, pero bueno ese es exceso. Bueno otro factorcito, como les parece que, hay unas cosas que no ha dicho nadie, que es lo de los pegs, bueno los pegs van a casi ok, pero como les parece que viene un tornillo bastante largo, ahorita se los pongo en imágenes, o más tarde les muestro cual es el tornillo, es un tornillo muy ancho, y pues este tornillo no le cabe a los pegs nemesis, a los pegs convencionales no les cabe muchachos, tiene que decir que para pegs de BMX, entonces yo no tenía esos pegs, y lo que hay que hacer es un injerto, que es ir a un torno, eso me lo dijo Nival, ir a un torno a que labran más el hueco a los pegs, entonces eso lo tenemos pendiente. Otra cosa que también tengo pendiente, que se ve muy mal estéticamente, es esa parte de por acá, venga por acá muestre, este marco es cableado interno, entonces bueno, los cambios quedaron acá con el cable interno, pero vean esto acá como se quedó de feo, por la sencilla razón de que el cable del premio hidráulico es muy corto, entonces necesito comprar dos metros de cable hidráulico, o sea ahí se da más plata, porque el marco es más largo que mi anterior marco, ya por acá también tiene otra amarradera, y eso se ve re feo, pero eso ya está pendiente, solo tengo que comprarle dos metros de funda. Bueno muchachos, y lo último es el freno, que ven ustedes acá de raro, vean pues lo que me tocó ponerle muchachos, es un disco mucho más pequeño, y ¿por qué? porque como les parece que esta base, bien, esta es como la uña creo, y pues esa uña viene originalmente con el marco, y viene como muy reducida para marcos, ¿ve? para disco 160, así o qué, entonces este disco es un 160, yo tenía un 203, que es gigante, y toca que ponerle una base de 180 creo, para que le case la mordaza al disco, entonces tuve que cambiar el disco porque la base no la había, porque la base que tenía mi anterior marco venía con los tornillos de lado, y en cambio la que necesito tiene que tener los tornillos del todo para abajo, entonces es otra cosa que tengo pendiente, porque me toca que volver a cambiar ese disco porque se le ve muy feo, y aparte de eso, creo que con el disco suena más la manzana, la manzana está sonando más suavecito muchachos, yo creo que es el disco El Factor. ¿Sabe como la escucho? Normal, ya la escucho más fácil. Hey muchachos, bueno, el próximo video va a ser, es allá en donde Luz, a ver como quedó, pero, pero, cuando ya esté toda armada, con el disco y que tal, es con los specs, casi no la quiero picar muchachos, la verdad es siempre muy distinta, entonces los va a girar, si siente de tal manera, si siente distinto tal truco, y se los va a mostrar entonces a detalle en el próximo video, después de que la arregle emoción, pero más de un pequeñito cabrero. Hey, bueno parceros, hasta acá queda pues el video del día de hoy, ¿Cómo les pareció pues el X1? La verdad me parece que es bastante bonito, tiene muy buenas prestaciones, aunque no las he utilizado, pero queda pendiente, estén pendientes al próximo video, que va a seguir arreglando y retocando el X1, mejorando todo lo que le quedó pendiente, son varias cosas, ahí se va a ir harta plata, entonces, por ejemplo, si ustedes se va a armar un X1, o les gusta el X1, que esté pendiente del siguiente video, para que tenga todo en cuenta a la hora de armárselo, para que no quede gato, la buena. A ver, después no me acuerdo, ya. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.